¿Qué está pasando con el Festival Internacional del Globo? ¿Va a ser o no va a ser su sede el Parque Metropolitano? Para conocer en qué estado se encuentra esta cuestión. Tenemos en la línea telefónica a Abram Rocha, el presidente del Consejo Organizador de este importante evento leonés, el Festival Internacional del Globo. Abram, gracias por tomarnos la llamada. Buenas tardes. No, gracias a ustedes. Platíquenos cómo van las negociaciones, qué ha pasado hasta el día de hoy. Bueno, primeramente gracias por la oportunidad, por el espacio para informar también a la ciudadanía y comentarles que el día de ayer, una vez que terminó una rueda de prensa que había hecho la gente del patronato del Parque Metropolitano, se tuvo comunicación con nosotros en donde nos están haciendo una oferta de replantear las condiciones que nos habían puesto la semana anterior. De esta charla se sacó que muchos de los puntos en los que existía cierta controversia los iban a analizar en el seno de su consejo para que en la medida de sus posibilidades se pudiera ajustar a las necesidades que un evento como el Festival del Globo requiere por la magnitud misma de este evento ya. Entonces, al día de hoy, pues se pudiera decir que estamos en la espera de que nos hagan oficial esa serie de propuestas que van a estar buscando destrabar los desacuerdos que hasta el día de hoy tenemos. ¿Podemos enlistar estos puntos en los que no se han puesto de acuerdo? ¿Los tiene usted ahí muy claros? Sí, bueno, muchos tienen que ver en esencia con la calidad del servicio que le tenemos que ofrecer a nuestros visitantes. Entre otros, pues es el tema de la basura. No podemos soslayar que el año anterior se tuvieron problemas en cuanto a la captación y a la recolección de la basura al interior del parque. Otro que tiene que ver con la forma de distribuir los boletos para que la gente no tenga que estarse aglomerando en un par de taquillas y se comience incluso a desesperar y a ocasionar incomodidades. Eso se está buscando ampliar prácticamente, por así llamarlo, en cientos y por no decir en miles de puntos de venta con algunas de estas cadenas de conveniencia que ya existen para que prácticamente desde la esquina de tu casa tú puedas adquirir tu boleto y puedas llegar con tal como... Eso le debería hasta convenir al propio parque, ¿no? Es correcto. Esa es una de las cuestiones en las que aparentemente estamos avanzando. El número de boletaje que se tendría también en las taquillas del mismo parque se estaría redistribuyendo de una mejor manera. Por supuesto, el tema de los campamentos que el año pasado nos ocasionó cierta problemática incluso para que los pilotos y los globos pudieran llegar a la zona de despegue se estarían adecuando y acondicionando áreas muy específicas de donde no se podrían mover y por supuesto áreas en las que no se podría invadir pues el trabajo propio del Festival del Globo. Aunque se afecte el cupo, digo, todo evento que se precie tener una calidad tiene que tener claro que hay un cupo límite, ¿no? Nosotros no estamos buscando, y creo que nos ha quedado claro a los dos organismos, no estamos buscando la remuneración económica sino la calidad en el evento porque esta va a ser la única manera en que podamos tener el Festival del Globo para muchos años más. Entonces, tú lo acabas de comentar, un evento de estas características pues también debe tener un aforo controlado y limitado. El tema de los patrocinios de las refresqueras, ¿es importante también? ¿Es delicado? ¿Es un punto de conflicto? Pues sí y no. Sí, porque... Ustedes tienen uno y el parque tiene otro, exclusividades diferentes. Esa refresquera que patrocina al Festival del Globo está con nosotros desde el primer festival entonces pues de cierta manera nosotros le debemos también lealtad y no solamente... O sea, la exclusividad del parque es posterior a la de ustedes. Tiene un año, esa exclusividad del parque tiene un año en la que desafortunadamente... El que es primero en tiempo es primero en derecho, ¿no? Pues ellos son libres de contratar con quien quieran, pero si saben que en el mes de noviembre se lleva a cabo un evento que tiene patrocinadores diversos como muchos otros recintos en México y en el mundo marcan limitantes, es decir, que durante determinadas fechas esa marca con la exclusividad no aplica y eso es lo que se debió de haber hecho y desafortunadamente pues se hizo también sin haber consultado el estatus en lo que nosotros nos encontrábamos y tristemente ocasionó un punto de conflicto. ¿Cómo lo resolvieron el año pasado, Abraham? ¿Perdón, escuché? ¿Cómo lo resolvieron el año pasado? El año pasado, pues ahora sí que el parque hizo de tripas corazón, por así llamarlo, y pagó una penalidad. Una penalidad pues que al haber de cierta manera ellos incurrido en el error, pues ellos también absorbieron esa pena, la cual, tengo entendido, no la han terminado de pagar porque se pudiera decir que la están solventando de otras formas para que no se afecte el patrimonio del parque. En esta ocasión, pues la intención del parque es que nosotros absorbiéramos la pena que la otra refresquera les estaría solicitando y pues como no fue nuestro error, no es una cuestión en la que nosotros nos dimos inmiscuidos, pues tristemente al día de hoy nos tiene trabados en ese punto porque nosotros no estamos dispuestos a aceptar, por así llamarlo, culpas de otros. ¿Cuál es su escenario, la perspectiva que tienen? ¿Habrá acuerdos, se va caminando? Se va caminando, la perspectiva de ayer a estas horas, al día de hoy, ha cambiado pues afortunadamente de una manera radical, se ve más disposición y se ve más apertura por parte del patronato para solventar este tipo de situaciones. Insisto, buscando siempre en hacer de este evento exitoso como ha sido, cómodo y que ahora sí que le dé a la gente que viene de todas partes de la República pues una experiencia agradable y esta sea la misma invitación para que regresen el día de mañana. ¿Qué opina de posturas como la que manifestó ayer Ernesto Collazo, el presidente titular del Patronato Explora, perdón, del Parque Metropolitano, en el sentido de que habría globos, aunque ustedes no estuvieran ahí. ¿Ayuda o no ayuda este tipo de posiciones? Pues yo quiero pensar que como cuando termina un partido de fútbol a veces la calentura nos gana, pero el día de hoy ya algunas declaraciones de tu director han matizado un poquito esa postura. Aquí definitivamente yo no quisiera entrar en controversia con él porque además implica cuestiones técnicas que sería muy complicado tener dos festivales al mismo tiempo, no solamente por lo que pasa en tierra, sino no olvidemos que los lobos están surcando los aires y por los aires pasan infinidad de aviones en sus rutas comerciales y de transporte. Entonces creo que pues ya con este matiz que le han dado hoy por la mañana y con la intención de colaborar, pues sí habría globos en el Metropolitano en un escenario muy próximo y esos lobos serían con el Festival del Globo siempre y cuando, pues la propuesta que nos hagan, insisto, se acerque a lo que nosotros estamos solicitando. Muy bien, pues vamos a estar atentos, yo le agradezco mucho y la gente se ha manifestado en redes en muchas partes y quiere ver los globos en el Metropolitano, los del Festival Internacional. Así es y estamos trabajando para que así sea y tengan la tranquilidad de que independientemente de estas situaciones, este será uno de los mejores festivales de la historia. Muchísimas gracias, Abraham. Éxito en las negociaciones y estamos pendientes. Muchas gracias a la orden. Abraham Rocha Moreno es el presidente del Consejo Organizador del Festival Internacional del Globo y el alcalde, Octavio Villasana.